Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí en la ruta lusa camino De Lisboa, para enfrentarnos al bicho Al animal, a Cristiano Ronaldo Vamos para allá, ah, ya está aquí Portugal Ya está aquí, ya, en serio Bienvindo a Lisboa Oh, joder, que rutita más corta, pensaba que iba a ser un poquito más Hostias Joder, que ruta más corta Bueno, ya estamos aquí, no pasa nada Vamos a entrar al centro Pokémon y vamos a hablar con la gente de aquí Hola La sanidad de Lisboa ha mejorado mucho en los últimos años, recuerdo que hasta hace poco no tenía el centro Pokémon Joder Estaban un poco Desfasados Oye, que callen más transbólicas, ¿no? Porque son así las aceras, tío No sé Me llega el corazón a conocer a alguien de Iberia Algún día nos seremos a mes más resiliados No sé, quizá Quizá algún día seamos de la misma región Lo que hoy se llama jamón es presunto de toda la vida Iberos de bosta No sé qué me habla, la verdad Perejil en portugués se dice salsa Por lo que si quieres pedir salsa de perejil tendrás que pedir salsa salsa De locos, ¿no? Sí En este ciudadano en un genio ha sido capitaneado por líder cristiano Sin embargo, la Liga Pokémon de Iberia todavía no ha dado la licencia para homologarlo Aunque así puedes ir a retarle para comprobar tu fuerza Es un líder muy habilidoso El bicho El bicho, el bicho Tengo ganas de enfrentarme al bicho Hola Pero si también se habla portugués O brasileiro Es un portugués mal falado Eh... Sí Sí, ¿no? ¿Yo hago el bose? Sí ¿Quieres usarme el mío yo hago nuevamente? De un pequeño presente La vieja te da algo de dinero Gracias Bueno, si ya nos hicimos la primera vuelta de un mundo en nuestros barcos Los síberos envidiosos te dirán que lo hicieron ellos Bueno, no sé quién fue el primero que dio la vuelta Pero vamos, el que descubrió América fue Colón Eh, no sé, no sé, eh, señor portugués Viene a Lisboa de vacaciones con unos amigos Pero aquí todas las mujeres son como Freddie Mercury Homosexuales con sida Homosexuales, no, tienen bigote Vale Ya, ya lo sabía, ¿no? Siempre está, está el La leyenda urbana esa, ¿no? De que las portuguesas tienen bigote Todas No sé Lisboa, nos usamos contra en todo Yo digo lo que pienso de tus Pokémon ahora mismo Me echan de este jogo Ah, mis Pokémon no están mal, eh, Lila Te gano cuando quieras Con Cristo Redentorio Es un dos edificios más altos en Lisboa Con 110 metros de altitud Me mezcla Es que no sé Es que te están mezclando el portugués con el español Eh, contigo ya he hablado antes ¿Hay alguien aquí a la costa? A ver El objeto Salta a verlas Muy útil para nada Y por aquí Seguramente puedes llegar a buen sitio por el agua Pero mira, tampoco Quiero que no estemos perdiendo nada importante Eh, ¿y dónde está el gimnasio este del bicho? Por aquí, ¿no? Hola Es grande Sopado hay por un sabor presunto Una delicia Sí Sopado macaco Supersión El Pokémon emblema de esta ciudad es el Amfeza en forma Iberia Lo distinguirás porque tiene unos estampados en forma de corazón muy característicos A mí se le conoce como Pokémon del amor Y es un símbolo de la paz y la concordia entre naciones En confianza ¿Quién crees tú que ganará la Europokecopa de este año? Hostia, ¿se está cuál es? Esta es la de 2016 Esta la ha ganado Portugal, eh La selección lusa Coño, pues pienso invertir todos mis ahorros en vezfera Que ganan los lusos Pues ganarán los lusos la Eurocopa La Eurocopa de 2016 ¿Y este con un malet? Aparece el nombre original de la torre de Belén es Castelo de Sao Vicente a par de Belén Se construyó en honor a San Vicente Marti El patrón de la ciudad ¿Por qué habla tan bien, tío? Si este es el sprite de un guiri El puñado prodigioso Aquí está el castillo ¿Se puede hacer algo aquí? No Pues me voy Pues me voy Hola, señora portuguesa ¿Qué tal? Pides de festa Ahí está Aquí todas las mujeres Parecen gómez lobo Con su bello corporal Me ha sido cristiano Entre los más guapos del mundo El bicho Pues se o con oseo Istiano Gonaldo Istiano Gonaldo Es el mejor líder de toda Iberia Por supuesto Es el bicho Tengo que entrenar Pokémon Yo llevo tiempo queriendo deshacerme de uno Porque me da todo el precio entrenarlo Y me cambiarías mi Veldum por un Arcanine Pues como tiene forma de Dildo Me lo meteré por el culo Ah, muy bien Muy bien No tengo a Arcanine, tío Si no, pues Yo que sé Tampoco cogería Veldum Porque si no tiene ninguna forma Si no tiene una forma regional Ojo, pues el gimnasio del bicho No sé de qué tipo será No hay nadie aquí que me diga nada No sé de qué tipo será Como te descubras Te pego una patada que le mando albacete Hostia, ¿cómo sabes que soy albacete? Hostia, Pepe Bueno, Pepe con pelo Eh... Vidril Ah, joder, claro Es el bicho Es tipo bicho al gimnasio Claro, bueno No, esfuerzo no Esfuerzo no Pedazo de perro Pedazo de perro Pedazo de perro con el esfuerzo Golisopod Vale, esto es bicho Pero es bicho agua Por tanto, es pereza Lux, y bien Tampoco te creas que me convence mucho Chispa Toma rápidos No le quita ni la mitad de la vida Vale, falla la cuacula Voy a hacer carga Pues mira Pues te cargo Y le meto ahora una chispa Dura, dura ¿A quién me saca? Pago liso por Pago liso por madre Por listo Por listo Vale, viene Yanmega Voy con progopas Progopas Falla de luz y por cuatro Y hasta luego Y hasta luego Yanmega Venga, hasta luego Por mucho de progopas No tengo grandes Características en el ataque Hola Roja ¿Cómo es posible? Sí, es posible Ok Pregunta para el aspirante ¿Cuál es el hombre más guapo del mundo? Proglectro máximo Cristiano Cristiano Puedes pasar Qué bueno esto, ¿no? Me gusta, me gusta El gimnasio 3 Me gusta el gimnasio 3 Buena luz Pero ahí supongo Hay uno ya he escondido Debajo de un cono Esa reloja Soy alas de la bomba Te voy a pasar como un tranvía ¿Encontrado? Figo Figo Pues Pinsy Te vas a la carrera Vale Ok, he dado una Es corripede Vale Lanza llamas y Caes por ver Y que más, que más Venga Ah, veamos Lleva en un balón Pero tus cojones Sí que son de oro ¿Cuál es el hombre más rico del mundo? Bill Gates Carlos Slim Romancia Ortega Cristiano Cristiano Sí, puedes pasar Mira, este es el bicho con un hair cross Hola Efectivamente es Arbelova Hola, soy un conocido de Piqué Nadie siendo tan malo Ganó tantos títulos como yo Ha quedado uno más O vamos En vida solían llamarme La Perla Negra ¿Eusebio? Sí Bespi Queen Pues Megalux Mirabil Lanza llamas Y casi una No Se quema Seducción ¿Qué hace? Le bajaron a nadie especial Qué feo Qué feo eso Voy a hacer ida y vuelta Para poder cambiar ahora La serie de vuelta Para poder cambiar ahora Esta no la sabíais Esta no la sabíais No, no la sabíais Vale Ribbon B Lanza llamas Creo que no voy a ir ni a curar Haz el borde Es bicho grande Zumbido Uy, es más rápido Pero se la lleva igual Se la lleva igual El acelero Joder listo, ¿no? Sí Me has matado Bueno, se vio Ribbon no estás tampoco ahora ¿Cuál es el mejor futbolista del mundo? Messi Oliver Atom Mbappé Cristiano Cristiano Sí Pueden pasar Vale Pues Chicos Otra bicho Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Vamos a ponernos aquí Para que esté frente a frente Nos he venido al gimnasio Del mejor pinterador del planeta Vienes a desafiarme ¿Pero te has visto lo guapo que soy? Si todos estuvieran a mi nivel Iremos primeros Me mandaré uno de la patada a casa Con mis balones de oro Sí Hostia, ¿esto qué es? Un remix de Sí Hostia, no había escuchado yo esto nunca Bueno, ahí está Cristiano Sin camiseta Con un espejito mirándose Y con cinco Pokémon Cuidado, ¿eh? ¿Pero qué es esto que está sonando, tío? Un remix del su de Cristiano Bueno, voy a sacar a Armando Voy a cambiar porque a Armando Venza y cuidado Me va a hacer algo del tipo Roca Casi seguro Lo que sé Te la he visto venir Lo que pasa es que aunque te la haya visto venir Igual me pegas una buena hostia ahora Terremotos Son más rápidos Pero va a aguantar, ¿eh? Va a aguantar el terremoto ¡No! Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Ha salido muy bien, ¿eh? Ha salido muy bien Pinsir Lo espero ir Un nuevo remix aquí del su del bicho Eh... O sea, más Nada más y... Pinsir... No Vale, bien Galvántula Bicho eléctrico Sí Granza Llamas Vale Vale Seesor Granza Llamas ¿Cómo? Ah, vale, que tiene Banda Focus Bueno, bueno, ya está Cambia a Haircross Error Error Vaya Cidra Sí, sí, vaya Cidra Error Fuera Hercross Y el Cidra Pues el Cidra Otro Arce Llamas Y... Otro Arce Llamas He dicho Y... Chicos Vencimos aquí al... Al bicho Injusticia Últimamente no he parado de frotar Puede ser que esté un poco triste Menos mal que este combate no es sobar No he entendido esa referencia Ahora Me voy con mis balones de oro ¿Tú no tienes? Bueno, te doy esto para que no entendía Oye, me da una armesta Vale Pues muchas gracias Cristiano Pues mira, chicos Nos hemos enfrentado al bicho ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a enfrentar al bicho? Pues mira Ahí está el bicho Pues... Al principio hemos cumplido ya aquí en Portugal Ya aquí no hay nada más que hacer Vamos a curar Y... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ruta Toledana ¿Ruta Toledana hemos estado? Yo creo que no Y también tenemos aquí la ruta extremeña Vale, lo que está claro es que tenemos que volver a América Podría haber usado vuelo Pero vamos Estamos aquí al lado Es que, ¿veis? No hemos tenido que cruzar nada Vale Desde aquí podemos ir al sur A la ruta extremeña Por aquí no hemos ido Por aquí no hemos ido Así que vamos a ir Muchos grumpings aquí, eh Y Spoint Coge esto Set aroma Vale, por aquí hay granjeros Oye, ruta extremeña Si no me equivoco Aparecía esquido Podríamos ir a atrapar a alguno El que a los 30 no es esa No compra de esa No sé de qué habla Garra hombría Al 59, eh Por aquí es por donde hay que ir ahora Por aquí es por donde hay que ir ahora Fijaos en los niveles 59, 58 Hacemos bien en ir por aquí ahora Horror un pick Hombría Van a caer todos un golpe Vale, ojalá todos los entrenadores Así de fáciles, eh Al menos todos estos De ruta que Que son 7, ¿sabes? Por ruta Eh... ¿Qué vallas? No siento que no viamos vallas Vaya cidra Muy bien No me pongo repelente A ver si me sale el esquido Por aquí hay más grumpings Más poing Hola, me dejáis pasar Ah, que combates Joder, combates entre todos los rumpis Y... Soyna Lanzas llamas Soyna que también es un poco de un cerdo Otro Soyna Lo voy a ser con la lanzas llamas ¿Y tendrá para terminar un Piloswain? Sí Sí Y tampoco debería aguantar el Piloswain Vale Bueno, pues es fácil, ¿no? Sencillito ¿Me dejáis pasar? Gracias ¿Qué es esto? Eso es un jamón Jamonería Vegetal de pollo, vegetal de pollo Ja, ja, ja Me empate la polla, chaval Quiero comprarme una buena pata de jamón a mi superior para ganármelo un poquito en estas fiestas Pero el puto crío se ha gastado toda mi paga de navidad en skins del Fortnite ¿Qué hago ahora? ¿A atracar un banco? Por ejemplo A los rumpis de esta zona los alimentamos con bellotas de sidos de calidad certificada La estima que los guiris y los borrachos no paran de comérselas confundiéndolos con agancardos Bienvenido, aunque pueda divertirte Puedo comprar jamón de bollota Dura los problemas de estado de bollota Una cura total La región de China ha comenzado a hacernos la competencia Intenta quitarnos cuota de mercado consumida de jamón de bollota Eso no vale nada, es todo grasa El jamón de Iberia es uno de los majares más apreciados a nivel internacional Junto a la paella valenciana y el vino riojana No sabemos apreciar la gastronomía que tenemos Luego ves a los jóvenes íberos de Erasmus llorando porque comen mierda afuera Puedo decir El jamón de grumpis tiene un tiempo de curación muy alto Por eso el precio es el que es Se comen a los grumpis, chicos Se comen a los grumpis Que son cerdos Triste pero real Hola Coja muy buen vino se anda al camino Sí, no te digas Hostia, más cerdos Picknay Picknay Vamos a hacer mi de vuelta Esto es Lucha y es Fuego Es Lucha y es Fuego Lucha y es Fuego Envite Igna Hostia, el Picknay Hostia, el Picknay Si llega a ser Emboar, me mata Si llega a ser Emboar, me mata Hablando de Emboar Terremoto, somos más rápido Lo matamos Lo matamos antes de que me maten a mí Perfecto Animal de Bellota Pues un pita de ese Tenemos a muchos Pokémonistas dando por culo Ya Ya, 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 ya Vamos a hacer aquí También hay una valla ahí A ver Déjame coger la valla Bueno, pues nada Me enfrento a ti antes de la valla Venga, no pasa nada Más cerdos ¿Qué más cerdos hay en Pokémon? No, no hay más cerdos Yo creo que ya no hay más cerdos Yo creo que ya Repite Y ahora lo murió por ese Gumpi No Usted va a subir de nivel ¿Y qué más tiene? Emite Igneo Vale, lo único que no me gusta Emite Igneo Es el retroceso que tiene No le voy a poner emite Igneo No me gusta el retroceso Eh, me pareció leer Prime Para la cazada Si corta Vale, vale Cae una, cae una Bien, bien Estaba ahí No, no, no Estaba seguro Vale Más vallas aquí Vaya cedra Venga, vamos a valla cedra Vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, espérate Porque creo que me dejaba Algo por ahí arriba Starlet No nos ha salido esquido, eh Ah, no, no No hay nada más, ya Gumpi No nos ha salido esquido Y esto ya es para ir a Sevilla ¿Tú quién eres? Eso, hermano ¿Quieres ver en mi Kakuna? No Sí Pues no tengo Kakuna Pero tengo a este equipo Que te va a mandar al carrer Que no eres Desarrollador Barrocirractor Y yo por qué no me he enfrentado a este cuando tocaba No sé, pero vamos Ya estoy viendo el nivel que tiene Esto va a ser Va a ser un paseíto Esto va a ser un paseíto Veo, lo Va a ser un paseíto O sea, con 40 niveles Ahora sí que me avisar Vaya ganando EVs un poquito Ahora es mejor que me vuelva A la oficina foroconchera Para seguir trabajando ¿Sabes? Si logras encontrar a los demás Quizá Illitry en persona Venga a agradecértelo No sé quién es Illitry Ni sé cuánto todo esto Me queda, la verdad Eso ya cuando Vayamos terminando el juego Ya veremos cositas Y eventos que me haya ido saltando Y tal Empezaremos en vistazo Cuando me haya pasado el juego Vale, tampoco me voy a parar mucho Ahora con esto Hay algunos eventos Que se los hemos ido haciendo Pero hay otros que ya Ya los haremos Bueno, he curado al equipo ¿Qué podemos hacer? A ver, en la ruta extremeña Puedo atrapar un esquido Pero bueno Tampoco voy a estar aquí Media hora buscando el esquido Si no aparece, no aparece ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Tú quién eres? Franquero, te rajo Si te pillo, cuesta abajo Yo aquí he estado en Sevilla Pero no sé, tío Tengo la sensación de Como si fuese la primera vez Que estoy pasando por aquí A ver, Sevilla Vale, espérate Por aquí me tengo que ir Tengo que ir Ruta toledana hacia arriba Vale, espérate Que por aquí no es Tengo que volver A la ruta en la que estaba No, pero esto no es ruta toledana Esto es ruta extremeña Vamos a ver ¿Cómo puede ser que Sevilla? Ah, ¿y por qué me he marcado Antes que estaba aquí en Albacete? O yo me he empanado O yo he pensado Antes que estábamos aquí en Albacete No, vale, vale, vale Tengo que subir a Mérida Y de Mérida al este Vale, vale, vale Pues ya está, mira Vamos a pasar por la villano alta ¿Qué me aparece esquido? Pues intento atrapar uno ¿Qué me aparece esquido? Pues no, pues Pues no aparece Si no aparece Pues no aparece Por aquí no era Pero mira Hay un objeto ahí Que no había creado antes ¿Y qué es? ¿Una curación? Sí Está claro Voy a pasar una curación Ahí se va a moción Bueno Para algo servido Digo yo Grumpy Volvemos a Mérida Y ahora de Mérida Amigos Tengo que ir al este No, por aquí no Por aquí sí Vale Ruta toda la gana Adiós Oh, combate Víctor Siento que no he llegado A tiempo a Mérida Necesitaba Pero me encontré Con el profesor Félix Para contarle Todo lo ocurrido Pues yo lo haría Atrapado a gente ¿Verdad? Esto es algo muy grave Asumiré mi responsabilidad Y os ayudaré A pararle los pies ¿Qué quiere decir Con asumir Su responsabilidad? Oyo que le hablaba a Hilario Sobre la leyenda de Entei Y le metió en la cabeza Todas esas ideas Sobre sus poderes Éramos jóvenes estudiantes Nuestro sueño No poder ver a un poco Legendario alguna vez En la vida En parte me siento Responsable de que Se haya obsesionado Con ese Pokémon Hilario quiere utilizar Los poderes vitales De Entei Para traer a su hija De vuelta a la vida No me cabe ninguna duda No pudo ocurrir La de su terrible enfermedad Y el resentimiento De lo que al come Al punto de tomar Una medida tan extrema Como esta ¿Cómo de fuerte Eso os habéis hecho Realmente? ¿Estáis preparados para esto? Lo puedo mostrar en vivo Y en directo, profesor Perfecto Tengamos un último combate Para comprobar la fuerza de ambos Me la había visto venir Sofía 5,1 Y abre con picho Y de vuelta Vale Y de vuelta Vamos con el obsesión A ver Cuidadito el combate Contra Bajo aero falla Perfecto Cuidadito el combate Contra sofía Bajo aero Retrocede No me jodas Vale Vale, vale, vale Bicho fuera Pero Luxe me lo ha dejado A mitad de vida Porque he retrocedido otra vez Maravilloso Boa león Bicho Agua No sé si tendría que haber seguido Chispa Y encima tiene la vega Claro Tiene la vega Hostia Está guapo Un sombrío Oh Oh nada Me ha matado igual Oh nada Me ha matado igual Eh A ver Este tío es picho agua Vale Lo puedo intoxicar Voy a ser más lento Pero yo creo Probo pass Y le aguanto Aguanta Un sombrío Probo pass Echale vos Echale vos Aguanta 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 Probo pass Aguantó Tóxico No falles Vale No falla Vale No falla Eh Me va a hacer pulso Mío Con caldo Intimidamos Escaldar Vamos Tío Me he pegado Con el escaldar Tuelvo Vale Aunque este está Está bastante roto Está bastante roto Mi amigo Voy a sacrificar a alguien Porque si al final Me va a matar a todo el equipo Sí Voy a sacrificar Voy a sacrificar A con caldo O no Porque se ha pensado Que iba a cambiar Se ha pensado Que iba a cambiar Y lo he cambiado Vale Tóxico va haciendo efecto Hostia Lo único que espero Es que no me vaya a hacer La liada De usar un restaurante Todo Porque ahí sí que la liamos Voy a hacer fuerza bruta Me cago en Tu 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 Voy a curar A probas Voy a curar A probas Porque ha hecho Restaurar todo Pero Venga Mátame 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 que te voy a intoxicar Otra vez Qué guay Tóxido Tóxido Intoxicamos otra vez Voy a sacrificar a probas Porque no creo ya que Vaya a hacer otro restaurante Tóxido Ya sería Tocando huevos Tocando huevos Tocando huevos Con bichar Bichar El bogalea Un este es una tocanada de huevos tremenda Tremenda Qué me puede hacer Qué me puede hacer Sinceramente creo que no me puede hacer nada Voy a hacer una danza espada Escalar Bueno el escalar que me va a quitar una barbaridad aún siendo neutro Claro es que casi me mata con el escalar Claro Cabeza hierro Me va a pasar Vale Si ahora cura a bogaleón Probablemente haya perdido el combate Si ahora decido hacer otra vez restaurar todo Probablemente pierda el combate Opciones que tengo A la Kazami Y me cambia Electros Tazo un brío Se queda un PS tío Vale aguantamos eso Tazo un brío Fuera Vale pero yo creo que tiene otra curación todavía Que no ha gastado con el bogaleón Yo creo que tiene otra curación Vale 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 No sé si tiene otra curación No lo ha curado Me hagan mal Lo cité Ya el resto lo ganamos Ya el resto lo ganamos tío Pero el bogaleón ese Que está rotísimo El bogaleón ese está rotísimo Quitando a ese El resto del combate Ya veis que No es para tanto Ninetales No tengo nada que hacer En las Ninetales Me he cambiado a Luxpiravit Pero no tengo nada que hacer En las Ninetales La rombría Mitad de vida Y otra mitad de vida Que lo voy a quitar ahora Y tal ¿Es el último? ¿Era el último? Era el último Bueno bogaleón Gran problema Para hacerme frente Hemos cambiado mucho Desde que salimos al bacete Sí ya ya Me quedo sin palabras Ya no sois aquellos dos muchachos Sin oficio ni beneficio al bacete Me habéis madurado mucho Quinto haberte infravalorado Sofía Aunque fue tu propia madre La que me pidió expresamente Que te protegiera de cualquier peligro Ahora veo que no lo necesitas Y tú espectro ¿Qué dirían ahora Los que han dado un duro por ti Y dirían que nunca llegarías a nada? Estoy muy orgulloso de los dos Hostias ¿Escucháis un chirrilo? Es que no sé Está moviendo una silla o algo Me molesta Ojo, ojo Me voy a petar al juego Ojo, me voy a petar al juego Ah, Dios Me voy a petar esto ¿Qué está pasando? No lo sé Pero me voy a petar Como un resplandor ignio Proviene de Madrid Eso tiene que ser cosa mental Pero como lo está a punto de suceder en Madrid Vale, vale, vale Lo primero guardar la partida Lo primero guardar la partida Antes de que se me cierre el juego Vale ¿Me habéis curado? No Pues voy Pues voy Voy porque, madre mía ¿Por qué me han dado? Centro Pokémon Aquí Son grandes todas las ciudades, prácticamente Prácticamente todas son grandes Está bien, tío Está bien, tío, ¿no? Que cada una tenga Esté cuidada, ¿no? Esté cuidados los detalles De cada una de ellas Vale, chicos Pues hay que ir en dirección a Madrid No me digas que voy a necesitar el surf, por favor Tiene pinta Hola ¿Has visto la última story de Star Influencer? No La verdad que no Yugo Lo bueno de los piramides es que siempre podemos cambiar, ¿no? El Yugo en este Divo y Elo Se la vamos a cambiar a pesar Velo sagrado Vale, me va a afectar poco eso Abreza hierro Abreza hierro Vale, falla la cómula Perfecto Chao Más Lucario Luxe Podría venir otro Luxe Pero ahí también, ¿eh? Que le mete Que le mete con el fuego Esfera oral Que hostias Me pegan Que hostias Me pegan Tienen demasiado nivel los de ruta Lo he dicho un millón de veces Vamos con Luxe piravid Porque el Luxe ahí No va a reventar a Skadri De hecho Skadri Probablemente es más rápido No te llamas Vale Y ya, ¿no? Dime que ya Ya Pero va Para alcanzar a todo tuyo Psicocorte Bajo aéreo Me ha pegado bien Psicocorte lo mata No No te envenenes No te envenenes Vale, no se envenena Pero me lo deja Muy tocado A la cazada Muy tocado Luxe rey Muy tocados todos De verdad, ¿eh? Muy tocados todos ¿Qué es eso? Hola Es que ahora Si no baja pa yo Una cosa te voy a decir Dos honets Tengo Y quieres te vendo uno Bien baratico Premo Por si tú te lo dejo Por 50.000 pocaurillos ¿Qué haces? No Ay, ¿y ahora Cómo le invento yo 15 churubes? Te lo daré Dinero igualmente En serio No sé cuánto dinero Tenía, pero No creo que sea mentira La espada La espada está haciendo No vale nada Mi primo se fue En la región Llamada Galar Y me ha dicho Que encontré un chucho Con un cachospada Entre los dientes Eh, zaceo Bueno, nosotros Rejentamos esta armería Porque nos enseñaremos Movimientos de tajo A tu equipo Pero haremos A cambio de los honets Que está la cosa muy mal Y andamos escaso De suministros Autoconcias 1 Volando en primer lugar De tu equipo Para que pueda verlo bien Vista ya no lo que era No me lo puedo creer Eh, le he dado que sí Porque si me iba a robar 30.000 igualmente Le he dado sin querer Ahora por fin podré Comprarme la fragoneta Nueva que la que tengo Se calenta más que la cola De un Charmander Muy bien por ti Eh, vale, sí Me dice lo mismo, ¿no? Bueno, que enseña Movimientos de tajo A cambio de un honets Acabo de comprar un honets Mmm, no sé Igual me vengo por aquí Le intento enseñar algo A los Pokémon Ya veremos ¡Pokémon de ruta! ¡Leíron! No me interesa Es que joder, tío ¿Cómo voy a decir Que alguien con estas pintas Entre en Madrid? Pues vas a dejar Vas a dejar Vas a dejar Cuatro Pokémon Canipacheco Canipacheco Me lleva cuatro Pokémon ¿Pero quién es Canipacheco? ¿Quién es Canipacheco? Arbok Es el que tenemos delante Luxey Le aguantará un golpe A dos Por muy poco, eh Por muy poquito Por muy poquito No he cambiado a la cazada Aunque también podría hacerle Así que fuerte Porque tiene menos defensas Y porque estaba También tocado Eh... Hostios He visto el nombre Y me he bloqueado No sé No, no sé He visto el nombre Y no... Vendetta Pues otra Vendetta Muchos nivellos de ruta Muchos nivellos de ruta Cravo Vendetta Hielo Lucha Muchos nivellos de ruta Muchos nivellos de ruta Vamos a tener que volver A hacer una subida General al equipo Porque Luxe Bueno Bueno, usted Lo he pegado con la avalancha Bueno, usted Lo pego yo De vuelta Me recupero un poquito Bueno, usted Con la avalancha Que no la falla Yo fallaba Avalanchajado Con tres Y se abrevió Y ahora se va afuera Vale, algo más Por ahí hay agua Y ahí se va a quedar el agua Por ahí hay agua Y ahí se va a quedar el agua ¿Esta dónde lleva? Ah, que esto ya es Madrid Corrente Eh, espectro Gracias al fari Que ha llegado a Madrid La cosa se ha puesto muy fea La loja se ha trincherado En el palacio de las Cortes Creo que planean dar un golpe de estado Dicen que tienen al cabrón De Pedro Sánchez Como reagan y todo La ciudad está revolucionada Y han cerrado el acceso A la calle Victoria Hasta que se solucione el problema Para no comprometer La vida del rey Así que no nos quedamos remedio Que echarle pollo Y actuar A ver si esta vez Logramos ponerle entre rejas Ponernos entre rejas Nos vemos en la puerta Del palacio de las Cortes Cerca de aquí Vale, chicos Pues hemos llegado a Madrid Estamos en Madrid Y ahora que ver Que podemos hacer aquí Tenemos que ir al palacio de las Cortes Acabar con la logia Tenemos que ir también Al vallos de los caídos En la liga Pokémon Estamos Bueno, entrando yo creo Ya en la recta al final Del juego Así que Nada, seguiremos viendo En el siguiente episodio Que tal todo En este Pokémon Iberia Chicos Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!